Me emociona el relato que hacen ustedes de cómo tú le indicaste a Cristian que tenían a alguien que los iba a visitar con este regalo. Cristian es una persona muy sensible. Sí, para quienes no lo conocen es muy muy sensible. Bueno, tú lo conoces más, tiene el llanto muy fácil, por ejemplo, y es una de las cosas que a mí más me gusta de él, a mí me gusta esa conexión que tiene con sus sentimientos y que no tiene ningún pudor. Yo agradezco a un hombre que sea así, tan conectado con sus emociones. Y claro, me da risa que lo menciones porque recién ayer yo estaba ordenando las fotos en el computador y me encontré con las fotos de ese momento, en que yo le entrego un chupete envuelto en muchos paquetes y también el test de embarazo y estaban las fotos de él de su cara de emoción con el chupete. Fue un momento súper bonito. Yo estaba muy nerviosa porque yo no sabía cómo él iba a reaccionar. Obviamente yo sabía que iba a estar muy feliz, pero no dimensionaba lo que podía significar un hijo biológico. Insisto, porque él ya es papá de mis hijos mayores, pero un hijo biológico en su vida no sabía. No dimensionaba yo cómo podía llegarle. Cristiane es todo para mí. Yo el otro día le decía... Fue bien bonito porque en algún momento miré a mis hijos mayores, que tienen 12 y 9, y los vi, niños tan felices, tan sanos, y yo le dije... A mí me ponen esa música y me emocionan, pero le dije a Cristiane que es algo que siento realmente, que ellos son felices en una parte muy importante por él y porque él le ha entregado tantas cosas, no solamente cariño, sino que... Yo siempre he dicho que él tiene talento para ser papá porque siempre tiene la palabra precisa, el consejo perfecto, la paciencia adecuada. Yo lo miro, Eduardo, para aprender. Y mis niños son lo que son en un porcentaje altísimo gracias a él. Cuando uno ha pasado una experiencia fracasada en términos de relación de pareja y te separas, te divorcias, uno a veces piensa que quizá ya de aquí en más no hay otra oportunidad y sin embargo la vida te sorprende con este tipo de oportunidades. ¿Qué pensaste en ese minuto en que de pronto la vida te pone Cristian Sánchez de enfrente? Yo creo que no... A ver, yo creo que fui bastante lúcida en darme cuenta que él era una persona especial y era una persona distinta. Muy diferente a lo que puede, comillas, significar una persona que trabaje en la televisión, porque existen muchos prejuicios respecto de nosotros, ¿no es cierto? Y yo estaba empezando en la televisión, pero yo logré separar la figura pública de lo que yo veía ahí adentro y fui súper lúcida en decirle, y yo le dije, nosotros tenemos que estar juntos. Yo fui mucho más lúcida que él. ¿Tú le dijiste? Sí. Y no me equivoqué porque hacemos una pareja súper bonita, porque yo siento que él, por ejemplo, me quiere con todos mis defectos, que no son pocos. Me acepta mi carácter, que no es fácil. Y además, no solamente me deja ser, sino que me potencia, me espera, espera mis tiempos, no me pinta el mono por nada. Me deja ser. Qué difícil sería ser yo en otra relación. O ser yo, la animadora de televisión, en otra relación. Sin embargo, él es ultra comprensivo, un partner de verdad, mucho más que yo. A mí él me ha enseñado a ser pareja. Yo he aprendido muchísimo también de él. Y en términos de cómo ser pareja, él es mucho mejor persona que yo. ¿Él es mucho mejor persona que tú? Absolutamente. Cristiano, me imagino que está con un pañuelo en la casa, llorándose que lo está viendo. Tú se lo has dicho, me imagino, esto de él. Yo le he dicho tantas cosas, sí. Yo le he dicho que él me hace la vida fácil, me alegra todos los días, me quiere como soy. Es tan bonito encontrarse con alguien que te quiere como tú eres. Porque uno no siempre tiene la misma suerte, ¿no es cierto? Y tal vez hay tanta gente que nos está mirando en que tiene una relación dañina, un mal amor, ¿no es cierto? Porque a veces uno se enamora de la persona incorrecta. Y él solo me hace bien, solo me hace bien. Entonces, yo soy una súper agradecida de la vida. Yo lo miro y a veces cuando discutimos, porque obviamente discutimos y tenemos peleas y intercambios de opiniones y diferencias de opiniones, como todas las parejas. Yo no estoy tratando de mostrar como si nosotros fuéramos la pareja perfecta. Estamos muy lejos de serlo, gracias a Dios, porque finalmente creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, como dice el dicho. Somos muy lejos de ser la pareja perfecta y tenemos nuestras discusiones, nuestros momentos. Y cuando pasan esos momentos, yo lo miro y digo, o sea, el amor nunca se ha tocado. En ninguna discusión, en ninguna diferencia de opinión, en ningún desgaste rutinario. El amor está intacto. Yo lo quiero como el primer día y lo quiero mucho más.